Hola Fueron tantos los momentos En la humedad Que siento su arduo es caricia Y su olor es tan viviente Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está y se fue Tal vez usted te ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Descindiré también Que solo junto a ella puedo respirar No hay miedo a las estrellas Ya hay el sol Me calienta Y estoy No solo aquí Y no sé a dónde fue Por favor Mírale Yo siempre ¡Gracias! ¡Gracias!